Como señalábamos recién y ligado a lo que veníamos hablando con respecto al crecimiento de los casos, esto también tiene que ver con la irresponsabilidad. Clausuraron una fiesta clandestina en la que había cerca de 3.000 personas. Esto ocurrió en la madrugada de ayer en el kilómetro 86 de la Ruta 7. Según informó la policía, la fiesta considerada clandestina se desarrollaba en una casa quinta del barrio La Esperanza. Una vez en el lugar se logró la clausura y posteriormente se retiró a la totalidad de los participantes sin ocasionar disturbio alguno. Allí vemos la imagen, ¿no? Parte de lo que quedó y del momento en el que también trabajaba el personal policial. Efectivos del comando de patrulla Luján y el destacamento de Pueblo Nuevo, que lleva adelante las actuaciones, junto con personal de la municipalidad, clausuraron en la madrugada del sábado una fiesta clandestina en la que había cerca de 3.000 personas. El hecho ocurrió alrededor de las 2 y media de la mañana, cuando personal del comando de patrulla Luján, tras ser comisionado por el Servicio de Emergencias Policiales 9-11, se constituyó en el kilómetro 86 de la Ruta 7, concretamente en una casa quinta del barrio La Esperanza, lugar donde se estaba desarrollando una fiesta clandestina. Una vez allí, constataron que la presencia de aproximadamente 3.000 personas dentro de este predio que vemos en pantalla, tipo casa quinta, y visualizaron además un escenario montado con quincho y piscina. Ante esto solicitaron la presencia del personal municipal y hacia allí se dirigieron inspectores fiscalizadores, quienes procedieron al ingreso al predio y tras constatar lo acontecido, labraron un acta de infracción que incluye en este caso una multa. Además, se logró la clausura y posteriormente se retiró a la totalidad de los participantes sin ocasionar disturbio alguno. Esto también es importante porque ante este número importante de personas y por supuesto a evadir el personal policial, esto puede ocasionar incluso hasta un accidente. Estábamos a muy pocos metros de la ruta 7, concurrida por cierto, y en la que también se producen accidentes de tránsito. Por lo cual también lograr sacar a todas estas personas y posteriormente retirar a todos los participantes de esta fiesta clandestina también obligaba a que tanto el personal policial como los inspectores lo hicieran de manera ordenada y sobre todo de manera cuidadosa. Reiteramos, a muy pocos metros de ruta 7, donde muchos logran evadir al personal policial, estaban en infracción y esto también podría haber provocado un accidente, afortunadamente no lo hubo. Lograron retirar a la totalidad de los participantes sin ocasionar disturbio alguno. Lo que sí sabemos es que se clausuró y que por supuesto se labró el acta de infracción que incluye una multa para la persona que organizaba y que entendemos también había utilizado este predio, por supuesto a quien es el propietario de este predio en el barrio La Esperanza, donde se desarrollaba, como señalábamos recién, una fiesta clandestina con una presencia de 3.000 personas. Esto fue en el kilómetro 86 de la ruta 7, ocurría alrededor de las 2 y media de la mañana, cuando personal del comando de patrulla Luján logra finalmente desactivar esta fiesta clandestina que se iba a desarrollar aparentemente durante toda la madrugada. Trabajaron allí efectivos del comando de patrulla Luján y también del destacamento de la localidad de Pueblo Nuevo. Esto tiene que ver con una fiesta clandestina que se desarrollaba el sábado a la madrugada.